A todos los artistas que quieras escuchar, Mibar el Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Dani, Danilo y Santiago acompañándonos del género vallenato en la gran alfombra roja de la revista Mibar Magazine, décima octava edición, bienvenidos por acá. Muchas gracias por la invitación para estar acá en el lanzamiento de la revista Mibar Magazine y de Agap Tequila, es un delicioso. Muchas gracias por la invitación, de verdad que muy contento por estar en este maravilloso lugar. O sea, el alma de un vallenato, aparte de la voz con sentimiento, es el acordeón, así que les voy a dejar a ellos dos cantando el nuevo sencillo Veneno para todas esas personas que lo destilan, acá se los dejo. De ese veneno, de estos que matan y queman el corazón, y ese veneno me tiene sufriendo, me estoy muriendo porque te vi con él. Me diste de beber de ese veneno, de estos que matan y queman el corazón, y ese veneno me tiene sufriendo, me estoy muriendo porque te vi con él. Ay, 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 puro veneno en esta gran noche, pero veneno del bueno acá, vamos a estar compartiendo, bienvenidos, gracias por estar acá, esperamos tenerlos en futuros eventos, no solo con la revista Mibar Magazine, sino en conciertos y otros eventos de la ciudad. Muchas gracias, muchas gracias, Dios la bendiga. Gracias. 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 Gracias.